No muestres tu dolor, no seas cobarde Niega que sufre si no te responde Que a nadie ha de importarle tus pesares Y no le queda bien llorar a un hombre Que uno cuando es bien hombre no se entrega Ni ante un cariño malo se arrodilla Que a nadie ha de importarle tus pesares Y no le queda bien llorar a un hombre Y no le queda bien llorar a un hombre Es lo que me dicen los que no respetan el dolor ajeno Y solo se ríen porque a veces lanzo mi grito bueno Cuando llora un hombre es que no le queda Ninguna esperanza Por eso no extrañen si gotas de llanto Me moja la cara Por eso no extrañen si gotas de llanto Me moja la cara Es lo que me dicen los que no respetan el dolor ajeno Y solo se ríen por eso Y solo se ríen porque a veces lanzo mi grito bueno Y solo se ríen porque a veces lanzo mi grito bueno Cuando llora un hombre es que no le queda Ninguna esperanza Por eso no extrañen si gotas de llanto Me moja la cara Por eso no extrañen si gotas de llanto Me moja la cara No extrañen si gotas de llanto